Desde la tribuna del Congreso del Estado, el diputado panista Rubén Guajardo Barrera pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno eliminar la posibilidad de instalar un centro de transferencia para migrantes que se proyecta tener como sede en la delegación de la pila. El legislador dijo que no existen condiciones económicas, tampoco de infraestructura ni de seguridad para que pueda operar en ese lugar. El flujo de migrantes que se espera es de 500 personas cada tercer día. Hago el llamado para decirles que no hay condiciones para poder instalar este centro de transferencia de migrantes en la delegación de la pila, primero porque el gimnasio no cuenta con las condiciones para poder proteger los derechos humanos de los migrantes, que son 500 que estarán llegando en transferencia cada dos o tres días. En la misma sesión ordinaria de este jueves, el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de Aguas para facultar a la Comisión Estatal del Agua, SEA, regular la venta que se hace del servicio a través de pipas y así evitar abusos. La propuesta fue el diputado panista José Antonio Zapata Meraz. También pidió tarifa preferencial para organismos operadores de agua potable. Y elevarla, por supuesto, al Congreso Federal para regular las tarifas de energía eléctrica de los organismos operadores de agua y regresen las tarifas de antes del 2014, las tarifas especiales con el fin de poder darles un aliciente a los organismos operadores de agua en el consumo eléctrico, ya que han tenido un aumento exponencial de más del 100% en el último año. En esta sesión, la diputada del PRI, Patricia Silva Celis, alertó sobre las consecuencias del cambio climático que enfrentamos a diario con los cambios bruscos del estado del tiempo en San Luis Potosí. Recomendó fomentar políticas sustentables que mejoren la generación de energía eléctrica. Estoy presentando el día de hoy, es una iniciativa en la que se enorme el apoyo, los incentivos que el gobierno deberá generar a las empresas públicas o privadas que favorezcan el uso de energías limpias para poder funcionar. Yo creo que es el momento que legislemos en ese sentido, que es el momento que cuidemos, que los recursos también se vayan, que son recursos naturales, que se vayan cuidando de mejor manera y que se aprovechen las energías limpias. El diputado del Partido Conciencia Popular, Oscar Vera, pidió a los oficiales del Registro Civil del Estado erradicar cualquier tipo de discriminación con frases ofensivas que se anotan a recién nacidos como hijos de padre desconocido. No se tiene que usar ninguna palabra, hijo fuera de matrimonio, hijo natural, no, que se ponga es hijo, punto, que se eliminen todas las palabras discriminatorias que traen, que usan los oficiales del Registro Civil. ¿Qué tiene que decir fuera de matrimonio el hijo? Porque tiene que llevar esa carga, que digan, no, eres hijo fuera de matrimonio, eres hijo ilegítimo. Aquí no hay hijos legítimos ni legítimos, no son hijos. Entonces que se acaben todas esas ofensas discriminatorias para la persona que registra. Y con el propósito de fomentar la cultura, así como el turismo en la ciudad, fue aprobada la iniciativa del diputado panista Ricardo Villarreal de tener un día de entrada gratuita a los museos de la ciudad. Se estableció por unanimidad establecer este día gratuito de acceso a los museos una vez a la semana, que sean los domingos, establecimos así, para armonizar realmente y que no haya duda de cómo estarán integrados. Sé perfectamente bien que ya hay muchos museos, la mayoría que implementan actividades de este tipo, que ya tienen algún acceso gratuito, incluso para grupos vulnerables, pero no estaba regulado por ninguna ley o reglamento. La diputada de Morena, Angélica Mendoza Camacho, se pronunció por legislar a favor de la muerte digna a pacientes con enfermedad terminal. Las iniciativas que también traemos es el simplificar la ley de trasplantes respecto cuando hay una muerte cerebral, que se pueda diagnosticar y se pueda ejercer por cualquier médico la certificación de la muerte cerebral, esto para ahorrar tiempo para que se puedan hacer los trasplantes, porque a veces fallece la persona o tiene muerte cerebral, más bien tiene muerte cerebral y de aquí a que llega un especialista se pierden horas para poder hacer los trasplantes. La presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, diputada Marita Hernández Correa, informó haber recibido copia simple del Acta 14 relativo a la fiesta fantasma de la Auditoría Superior del Estado, de la cual hubo una erogación superior a los 600 mil pesos. Dijo que el documento recuperado fue entregado al Ministerio Público para que se integre a la completa de investigación que mantiene en su poder la Fiscalía del Estado. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.